Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 10 de agosto, son exactamente las 8 de la noche con 42 minutos y vamos a hablar sobre coronavirus y qué es lo que ha pasado este día en nuestro país. Para mañana, bueno perdón, hoy 10 de agosto se han realizado 925 pruebas PCR, se han procesado en los diversos laboratorios de virología de la Secretaría de Salud, pues lastimosamente se ha bajado de las mil pruebas, esperemos que la Secretaría de Salud pueda incrementar lo más pronto posible el número de pruebas. Han resultado 418 positivas y 507 negativas, hoy 10 de agosto, este es el número de pruebas que se han realizado, esperemos que las puedan incrementar en los próximos días. Y estos 418 nuevos casos corresponden en su mayoría, departamento de Cortés con 102 nuevos casos, 113 en Atlántida y en el Distrito Central 12 casos. Pero cuidado, no significa que esté disminuyendo el número de casos en el Distrito Central, le recuerdo, este día se ha realizado un menor número de pruebas en relación a los días anteriores. De tal manera pues que eso no significa que hay que confiarse. Y vemos que en gracias a Dios también llama la atención 33 casos positivos, de igual manera en el Departamento de La Paz con 81 casos positivos. 418 casos y usted puede ver en el mapa cuál es el origen de estos nuevos casos diagnosticados por PCR este día 10 de agosto. Y en cuanto a las personas que lamentablemente han fallecido, vemos que en el Departamento de Cortés se registran 4 fallecimientos, 3 en Francisco Morazán y en los departamentos de Comayagua, Copán, Ocotepeque y El Paraíso, una persona en cada uno de estos departamentos. En cuanto a los hospitalizados, 1.155 personas hospitalizadas en todo el país, de los cuales 854 están estables, 262 personas en condición grave de salud y 39 en unidades de cuidados intensivos. Y un llamado a toda la población. Si en los últimos días hemos visto una disminución en los pacientes hospitalizados, en los pacientes graves, inmunidad de cuidados intensivos, eso no significa que hay que bajar la guardia. No significa que debemos de confiarnos. Hemos visto que la trayectoria de esta enfermedad es bastante errática, no es una trayectoria lineal. Eso significa que en cualquier momento pueden presentarse rebrotes o incrementos en el número de personas que tienen su salud afectada. También reconocemos que una disminución en los pacientes hospitalizados también puede verse a la apertura de triajes en diferentes municipios, no solo en el Instituto Central y en San Pedro Zuna, sino que en otros municipios del país, así como la realización de las brigadas médicas que se efectúan en varios municipios de nuestro país. Y continuamos. 52 personas recuperadas, 34 corresponden al departamento de Cortés. Y vemos que en Atlántida y Lloro, 7 personas, 2 personas en Intibucay, 2 en Francisco Morazán. Sabemos que hay muchas más personas recuperadas. Esperemos que se puedan realizar sus exámenes de PCR para poder declarar recuperadas a más compatriotas. En el número de recuperados en su totalidad llegamos a 6,649 personas recuperadas. Y en resumen, la situación, hoy 10 de agosto, un total de 47,872 casos diagnosticados por PCR. Y como hemos visto en algunos momentos que ha disminuido el número de pruebas realizadas, sí sabemos de que puede estar un número mayor de personas positivas. 39,000 activos que corresponde a un 82%, 6,649 personas recuperadas que es casi un 14% y llegamos a un total de 1,506 fallecidos que corresponde a un 3.15% la tasa de letalidad para este día 10 de agosto. Siempre recordamos, si no necesita salir, no salga de su vivienda. Y si en su vivienda tiene alguien con síntomas, no lo olvide, mantenga siempre el distanciamiento físico, no comparta los alimentos ni los utensilios de uso personal. Siempre utilice la mascarilla incluso dentro de su casa y monitoree cómo se siente una persona que tiene síntomas, cómo está la fiebre, si tiene dificultad respiratoria. Y si eso ocurre, no lo automedique. Automedicarlo puede ser un riesgo para su salud, puede intoxicarse, puede agravar otras enfermedades o puede estar contraindicado en su persona. De tal manera que si esto ocurre, llame al 911. Un grupo de médicos capacitados le orientará y le dará la información sobre qué actividad hacer. Si puede tomar un medicamento o puede ir a un lugar donde estén haciendo triajes o necesita ir a un hospital para ser tratado por personal con otro tipo de asistencia. Le recordamos, las brigadas contra el COVID están desplazándose por diversos municipios. Y solo en el caso del Distrito Central se han visitado entre barrios y colonias 400 barrios y colonias visitados en el Distrito Central Teucigalpa y Comayagüel. Esto representa prácticamente, casi estamos llegando a la mitad del Distrito Central que ha recibido las visitas de las brigadas contra el COVID. Más de 67 mil visitas realizadas en estos barrios y colonias. Las personas atendidas, la cobertura es de casi 300 mil personas a las que se ha llegado y se han entregado tratamiento a 8 mil 886 personas. Cerca de 9 mil personas con sintomatología compatible con COVID que no han necesitado en este momento llegar a un hospital porque en su barrio, en su colonia, en su casa han recibido el tratamiento para evitar que su situación de salud se agrave o se empeore. Por eso siempre abra las puertas a las brigadas contra el COVID, que mañana, 11 de agosto, estarán en las siguientes colonias en el Distrito Central. En la colonia Vegas del Country, en la colonia Mayangle, en la colonia San José de la Peña, en la colonia Popular, en la colonia Nueva Dalí y en la colonia Laera en los siguientes sectores. El Pozo, Agua Blanca, Oriental y el Centro. Mañana, 11 de agosto, en el Distrito Central, las brigadas contra el COVID. Y le recordamos también que en otros municipios están las brigadas, en San Pedro Sula, también los centros de triaje que están abiertos los siete días de la semana. También nos alegra saber de que el municipio, en el departamento de Choluteca, la cabecera, el municipio de Choluteca también está con los equipos de rastreo en diversos barrios y colonias, donde estaremos informando oportunamente de en qué punto específico estarán. Mañana también estarán los equipos de las brigadas médicas en el departamento de Choluteca, en su cabecera departamental. Esté atento a los medios de comunicación locales para ver en qué punto específico, en qué barrio y colonia, en el departamento de Choluteca y en su cabecera departamental, estarán mañana las brigadas contra el COVID para atenderle, para que usted no salga de su casa y reciba a las brigadas y le puedan atender a tiempo. Así está la situación de nuestro país hoy, 10 de agosto. Esperemos continuar informándoles. Dios bendiga Honduras. Dios bendiga Honduras.